La economía de la economía 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 vayan a acordar. Así que todavía no está la expectativa, varios salieron a saludar, incluso Toto Caputo, el ex presidente de Banco Central y ministro de endeudamiento del macrismo, dijo que les parecía una propuesta razonable para los fondos, así que había un consenso en el sentido de que la propuesta debería ser desfavorada y sigue siendo una propuesta con una quita importante y sobre todo un aplazamiento de los clavos, que eso es lo que siempre marcó Guzmán, que era la necesidad de que la deuda sea sostenible, es decir, que no caiga toda la deuda junta, sino que se vaya aclarando la curva para que se pueda apagar. Y después en relación a los datos económicos, la verdad que esta semana han sido datos malos, que tienen que ver, me parece importante aclararlo, con la situación de pandemia que estamos atravesando, la caída de la industria, 26,4%, la caída de la construcción, 48,6%, son datos, digamos, duros, pero que tienen que ver con la pandemia y que además muestran un piso, porque la industria recuperó casi un 10%, un 9% respecto a abril, la construcción cayó menos que en abril también, y me parece que es importante ver qué se está pasando en todos lados, ¿no?, con proyecciones de caída del PBI de 12, 14% en España y en Italia, y que eso implica una situación muy mala para la economía, una situación muy mala para el trabajo, una situación también muy mala para el gobierno, que recauda menos. Bueno, ya se ha servido un informe que sacó la Universidad de Sanidad, que me pareció muy bueno, que marcaba que la ANFESA lleva gastado 8.149 pesos por habitante para tratar de contrarrestar la pandemia, y me parece que eso es lo destacable, ¿no?, que pese a haber recaudar menos plata, está haciendo lo posible y lo imposible por sostener el nivel de ingreso de los argentinos en esta situación. Leónel, ¿qué opinas vos de lo que nos habla Luis siempre en las editoriales del tema de la digitalización de la economía, o sea, del dinero digital, de un cambio como el de China, ¿sí? Yo estoy de acuerdo, me parece muy importante, de la implementación de la moneda digital, porque, digamos, ofrece una posibilidad de controlar políticamente y de esa manera, digamos, democráticamente, a través de los gobiernos electos y de, digamos, las instituciones, las transacciones económicas, permite, digamos, realizar de una manera mucho más eficiente todas las transferencias, ¿no?, como, por ejemplo, la asignación, las tarjetas, las clifes, y además permite también que todo este gran mundo que hoy está en negro, que está por fuera del mercado, y que en realidad no es que está por fuera del mercado, sino que está agarrado por los financiistas en negro, por aquellos que aprovechan de la situación de informalidad y, por lo tanto, terminan cobrando al gasante de ciudadanos federales, y, bueno, que eso tienda a desaparecer. Así que a mí me parece muy importante y, bueno, es una tarea titánica, ¿no?, no es algo que es una decisión de un día para el otro. Estamos hablando en un país con 35% de la economía en negro, niveles de informalidad laboral altísimos, poca bancarización. Es una tarea de largo alcance y es una tarea que necesita el consenso del sistema político y de mucho trabajo. Seguro. Bueno, nos quedamos con muy poquito tiempo hoy, así que te agradecemos muchísimo a tu participación en el programa. Te mandamos un beso grande, cuídate mucho. Y, bueno, pasó entonces a su compañero Lionel Stiglitz por Pateando Barrios.